Escucharle a Patti, que de verdad me conecta tantísimo con este espacio. Primeramente, pues, muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Me siento muy honrada, muy privilegiada, muy emocionada de que te puedan invitar a compartir parte de tu historia, de tu vida. Y también tengo mucho agradecimiento a Patti, a Leo, por todo el apoyo que han tenido y tienen y tendrán, estoy muy segura de eso, a los equipos que tenemos, porque finalmente somos todos una familia y de eso se trata, ¿sí? Así que, pues, bueno, nuevamente me presento. Mi nombre es Angélica Flores. Apenas tengo 62 años, ¿sí? Apenas. Y empecé esta historia de Ondilay hace 24 años, porque les voy a contar un poquito en la vida, porque de alguna manera, en mi caso, probablemente de algunos, no lo sé, yo también he tenido mis propias pandemias, mis pandemias personales. Y la vida a veces nos lleva a darnos cuenta que necesitamos quitar cosas para que ingresen otras. Yo trabajé, he sido una hija feliz, tengo dos hermanos. He tenido muy buenos padres, gracias a Dios, buenos estudios, de alguna manera, dentro de una familia convencional, ¿no? Tradicional, también. Y mi padre nos dijo a todos, seguro que a muchos, capaz, que tenía que estudiar para poder ser un profesional. Y tú, que eres mujer, en especial, necesitas estudiar, porque no vaya a ser que te vaya mal en la vida, y tienes que salir adelante, y qué sé yo. Y creo que ahí ya pronosticó, creo, mi papá algo. Por eso, qué importante a veces las cosas que decimos. Fíjense, y yo sé que lo hizo con mucho cariño, con mucho amor, con su entendimiento, pero le agradezco muchísimo. Mi hermano mayor es ingeniero, el último, es abogado, y yo decidí no hacerle mucho caso a mi papá, y bueno, me puse a estudiar Secretaría de Ejecutivo Bilingüe. Apenas terminé el colegio, ¿no? Terminé, estudié un año, y al año siguiente, como que ya me casé, imagínense. Pasé muy rápido a hacer todas las cosas, a vivir de alguna manera, independientemente, también en mi entendimiento. Y nos puede pasar, ¿no? Estoy hablando de una experiencia, pues, desde hace más de 40 años, por cierto, ¿no? Y así empieza un poco mi historia. Me caso muy feliz, muy contenta, con muchas ganas de que todo funcionara. Creo que es natural ese deseo muy grande. Tengo tres hijos maravillosos que adoro, que han sido, serán siempre mi mayor motor de vida. Los que me han puesto también en la zona de reto para conquistar muchas cosas que incluso yo desconocía de mí, porque he logrado entender perfectamente que en la vida suceden las cosas porque vienen cosas mejores. Es como fichas, armar rompecabezas, sacas esto, pones aquello, ¿no? Y ir aprendiendo, por supuesto, que necesitamos entender para qué pasan las cosas, no en la víctima de qué, por qué, por qué, ¿no? Y, bueno, de mis tres hijos, trabajé, me conseguí lo que me dijo mi papá, mi trabajo seguro, y ciertamente era bien seguro porque nunca, nunca, con certeza segura, nunca me alcanzaba el salario hasta el fin del mes. Eso era seguro. Y no sé ustedes, allá o donde estén, yo llegaba a la quincena y me di adelantado del otro mes para vivir la otra quincena y todo se convirtió en una ruedita que te habituas, fíjate, te habituas a que eso es como que normal. Y, bueno, comienzan a pasar cosas. Tengo mi primera hija a los 19 años. Soy mamá joven, ¿no? La vida me dio la oportunidad de ser mamá joven. Y, bueno, trabajé muchos años, 10 años en promedio en esta empresa. Y, bueno, en mi caso, no funcionaron, no funcionó el tema del matrimonio, hubieron inconvenientes, hubieron asuntos. Le agradezco muchísimo al papá de mis hijos que ya no está y que, fíjense cómo es la vida, ¿no? Le agradezco un montón porque gracias a él tengo los hijos maravillosos que tengo, que me dio la oportunidad que yo tuviera el privilegio de formarlos. Eso para mí es una oportunidad. Por eso yo no digo es que a mí me dejaron, me abandonaron, se fue. No, me dio una gran oportunidad, una oportunidad de aprender que sí se puede, que se puede salir adelante, que en la vida tenemos unos retos maravillosos, pero cuando tú estás entregado al amor, hacer las cosas bien, aprender de los errores, también mejorar las situaciones, entonces pasa todo junto. Me despiden porque a mí me invitaron a que me vaya, o sea, me despidieron. Estaba 10 años trabajando en una empresa, llegué al máximo puesto como secretaria del director. Tenía clarísimo que nunca iba a ser el director, pero esa era mi situación y siempre me he considerado que soy muy organizada, que soy muy dedicada también a hacer lo mío y lo hice muy bien. Ajá. Empecé desde la recepción y llegué hasta la dirección. ¿Qué tal? Y luego llegué a la calle porque me invitaron a irme. ¿No es cierto? A veces tiene uno creencias de que como ya lo sabes todo y efectivamente sabía todo, ¿no? Mi jefe nada más llegaba y decía ya está todo hecho, todo hecho. Usted nomás vive acá, vive acá y yo sabía manejar toda la empresa. ¿No? Pero al momento que hubo los cambios no importaba tanto lo que tú sabías. ¿No? Y ahí aprendí mi primera lección también. Que nadie es indispensable y que para tu puesto puede haber más puestos y esto es una maravilla por eso cuando lo vamos a hablar en el caso de Omniline. Y bueno, llegó la pandemia personal mía. Me despidieron, este, el papá de mis hijos se fue, este, pasaron muchas cosas. Por eso les digo que en la vida a veces muchos pasamos nuestras propias pandemias. Ahora la pandemia actual es la del virus, ¿no? Entonces, eso me permitió tratar de ingeniarme cómo iba a generar ingresos económicos se puso la situación muy dura, muy difícil. Intenté con mi creencia limitante en ese momento que lo único que yo podía hacer era buscar un empleo igual al que yo había conseguido. No me ubicaba yo haciendo otra cosa y me tardé como dos años, fíjense, en darme cuenta de que necesitaba emprender de otra manera. Me puse a estudiar para hacer masajes, para poder atender, porque algo que yo he valorado siempre mucho es que me encanta hacer actividades con mi mano y siempre me encantó eso. Dije, ¿y qué tal si estudio y pongo un pequeño consultorio en mi casa? Porque no podía pagar a nadie para que fuera a ayudarme porque no había economía. dije que estoy en mi casa, trabajo, gano dinero y bueno, y ahí la llevamos, ¿no? Es así y en esas circunstancias que yo un día leyendo el periódico veo el anuncio de empresa mexicana, ¿no? Necesita distribuidores para café, para bajar de peso, sin dieta ni ejercicio. Quiero decirles que cuando yo leo ese día el periódico en ese momento lo que menos pensé que era yo la que tenía que tomarme el café porque tenía más de 100 kilos de peso me había quedado me había pasado de todo también y me puse a hacer los masajes que les digo y yo le bajaba de peso a la gente le sacaba mi vida le sacaba el estrés y era muy buena, ¿eh? pero nadie lo podía hacer conmigo ¿me entiende? Es paradójico y cuando yo veo el anuncio me puse a pensar dije ¿y qué tal si les vendo este café a las personas que me vienen a atender? Y debo decirles que me fue muy bien fíjense ahí entendí de mí que soy una persona emprendedora me puse muy organizadamente a hacer mis masajes cada hora con las mamás de los de los de los hijos del colegio de mis hijos ¿no es cierto? y bien organizadamente y llegó un día en que yo atendía de 8 de la mañana a 8 de la noche sin parar y estaba más cansada estresada Dios mío se volvió era en éxito en muchas cosas pero yo terminaba molida ¿no? y ya no había tiempo a veces ni de cocinar me tenía que parar a las 4 de la mañana que avanzar la comida que la ropa que tenderla que barrer que arreglar y que ya llegaba una que ya llegaba otra y agradezco muchísimo ese proceso porque me hizo darme cuenta que podía yo tener una oportunidad de hacer algo diferente por eso cuando yo leo el periódico y dice delicioso café para bajar de pesos y de ejercicio y yo rebotando por mi casa dije ay eso le voy a dar a las señoras que vienen aquí a bajar de peso y no me había mirado yo al espejo fíjense cuando uno está en una situación de carencia hay cosas que no te das cuenta ajá y bueno es por esa razón que yo llamo por teléfono me invitan a una reunión yo llamo un lunes me invitan a una reunión de martes ya saben ¿no? martes jueves y digo bueno está bien voy a ir a las 10 de la mañana pero sucede un tema de que cuando uno no trae economía no traes economía para disponer tienes que priorizar ¿sí o no? que si la comida que si tienes que pagar tal cosa que si tienes que hacer aquello que si la lonchera de los chicos que hoy día necesitaban tal material y cuando vas a mirar la mano en tu cartera dices y no me alcanzan para el pasaje y no fui y no fui a la famosa entrevista del día martes de las 10 de la mañana pero sucedió algo muy importante y acá se los digo porque muchas veces nos pasa a todos invitamos personas en ese momento obviamente presencial y la gente no llega por diferentes razones ajá por diferentes razones y no fui y a las 4 de la tarde de ese día que me habla Héctor y me dice bueno y yo uy ¿qué será? hola ¿qué tal? soy Héctor Ruiz ¿y vas a venir a la entrevista? y parecía que me estaban mirando en el teléfono por supuesto que hace 24 años yo no tenía ni celular no tenía internet el teléfono fijo de vez en cuando porque un mes pagaba otro mes no pagaba y me lo cortaba ¿no? así que contesté el teléfono y me dio vergüenza decirle que no no había podido ir porque no tenía ni para el pasaje ¿me entiende? y le dije mira que se me cruzó que mi hijo que me llamaron del colegio y la verdad que es mentira mentira porque a mí no sé si a todos a mí me da mucha vergüenza decir que no tenía ni para el pasaje ajá pero es una realidad y me dijo pero mira mañana vamos a hacer una cosa especial no dejes de venir así que dije bueno está bien sí sí yo le dije voy a ir ¿qué tal? desde las 5 de la mañana del día miércoles me puse a pensar ¿voy o no voy? ¿voy o no voy? ¿voy o no voy? y dije no mejor voy porque este mexicano ya trae mi teléfono y qué tal si me vuelve a llamar y viene el miedo ¿sí o no? el miedo es un gran motivador ¿no? y dije no mejor voy y ya así que resolví lo que tenía que resolver anulé mis citas bueno ya lo resolví y me tomé esa pesetera esas combis o esos colectivos ¿no? con el dinero justo para ir y volver para ir a la famosa entrevista todo el camino que son como 50 minutos de la casa donde estaba hasta el lugar de la entrevista fui planeando mi fuga ay ¿cómo es eso? ¿cómo fui planeando mi fuga? me hablaba y me decía bueno llego me han dicho que a las 10 a las 11 voy a pedir permiso me levanto o digo que tengo otra reunión que me están llamando o que había quedado en el colegio y que miren fui planeando mi fuga ¿no? ¿por qué les cuento esto? porque la gente que llega a escuchar muchas veces ahora en un Zoom a escuchar una oportunidad trae muchas cosas en la cabeza mucha información o mucha desesperación también y acuérdense que yo estaba yendo para sacarme de encima a Héctor para quedar bien ¿no? y que ya otro día lo vería y quién sabe cuándo ¿no? la cosa es que llego y efectivamente había un montón de invitados cuatro ese era el montón de invitados y pero cuando uno no tiene punto de comparación eso es todo lo que ves me atendieron me pusieron un video con testimonios y comencé a escuchar testimonios de salud inmediatamente me conecté porque mi hijo que tenía en ese momento diez años y medio once tenía diez años asmático y cuando uno tiene en casa una persona con un problema de salud en este caso asma todos tenemos el problema porque además el asma no te dice oye Angélica por si acaso como las tres de la mañana más o menos prepárate porque en ese momento va a haber un ataque no eso no va a pasar ¿correcto? entonces era todos los días un tema muy fuerte llevar al hijo tener dinero para tomarte un taxi para que lo lleves a la emergencia para que le pongan el oxígeno y ya saben cómo es el rollo los que conocen o los que sepan o lo que les hayan compartido un tema muy fuerte ¿no? como es el asma entonces ese testimonio de ese joven me conectó y me interesó y me puse a escuchar y mientras que yo estaba escuchando vino Héctor con dos vasitos transparentes con un líquido amarillo ajá y yo más o menos le hice así como que como que le quería cornear para que me dejara ver la televisión pero me puse a pensar algo porque me estaba alcanzando el vasito y dije entre mí dije ¿y si me cobra? yo nomás traigo para el pasaje otra vez es el miedo y yo lo cuento porque a muchos nos pasa sino que nadie lo habla ¿correcto? y yo le dije lo quedé mirando creo que mis ojos le dijeron que le estaba haciendo una pregunta y me dijo sírvete es gratis gratis véngase véngase en tu reino ¿no? y ni siquiera me puse a pensar ¿qué me estará dando? ni nada fíjese cuando uno trae buena onda ¿no? después alguna vez una vez alguien me dijo oye pero tú te tomas de alguien desconocido en una casa desconocida de gente desconocida pero en ese momento no y me lo tomé la cosa es que me tomé el juguito y apenas terminé y mi compañero del costado también lo tomó y el de atrás lo quedó paradito así no se lo quiso tomar yo lo estaba yo ya estaba mirando pues no cómo era la cosa y vine a Héctor y me volvió a echar más dije wow eso está bueno gratis te repiten excelente así que el segundo me lo tomé pero en guam rapidísimo ella tenía la certeza que era gratis entonces termina el video y en ese momento sale Irma Ruiz Irma Ruiz entra al lugar que era una sala pequeña de una casa ¿no? pero entra feliz contenta como que hubiéramos un millón de personas y dice hola muy buenos días ¿cómo está? y yo la verdad así literal volteé la cabeza como para decir ¿y esta señora con quien habla? porque nomás estamos nosotros ¿no? ella hablaba como que hubiera un montón de gente y eso me conectó a escucharla he tenido el privilegio el honor digo yo de haber escuchado mi primera junta de oportunidad con Irma Ruiz ¿no? no sabía qué iba a suceder no sabía quién era no sabía nada pero sí entendí que había algo que ahí podría suceder y me conectó mucho se emocionó y dijo la verdad ¿por qué dijo la verdad? dijo bueno esta es una empresa mexicana acaba de empezar operaciones estamos buscando personas que quieran empezar este proyecto conmigo existen ganancias diarias por la distribución existen cheques existen viajes existen bonos ¿no? y lo dijo todo obviamente yo ya estaba conectada como a los 15 minutos Héctor me volvió a servir otro vasito y ya tenía tres vasos encima ustedes se preguntarán ¿y dónde está el plan de fuga? se esfumó me olvidé de la fuga me conecté Irma comenzó a hablar y había que eran un montón de productos en Perú cinco y comenzó a hablar de algunos de ellos o sea todos y yo me quedé muy conectada con eso obviamente hasta que dijo y para eso tenemos que afiliarnos ¿quién se quiere afiliar? yo levanté la mano hay que pagar bajé mi mano pero rapidísimo también y esas palabras habituales que dice la gente es que yo no sabía me hubieras avisado voy al banco ahorita te traigo dejé en la casa la verdad eso no existe la gente llega sin dinero ¿no? lo peor es que llega sin dinero sin ilusiones con muchas situaciones también emocionalmente decaído y todo ¿verdad? entonces así empieza mi historia pero dijo algo que a mí me impactó muy fuerte y dijo hoy hoy el día de hoy todos los que se afilien recuerden que éramos cinco todos los que se afilien con ustedes vamos a empezar una capacitación y entrenamiento de negocio para que ya empecemos a trabajar y nada más tienen que traer para su registro y no sé cuándo y era como la una de la tarde la una de la tarde o sea olvídense la fuga ni nada tres horas y me fui a la esquina de ese lugar pero me puse a pensar qué tenía que hacer para resolver creo que ahí está la gran diferencia no me puse a pensar uy me hubieran dicho no tengo quién me va a prestar para la quincena para el otro mes para navidad este más adelante algún día ojalá me puse a pensar cómo lo resuelve porque sí quiero sí me interesa y cuando una persona está conectada con esa emoción con esa determinación las soluciones comienzan a llegar porque abres tu mente y dije bueno qué tengo que hacer a quién puedo llamar a quién le van a prestar a una mujer que no tiene trabajo que no tiene trabajo que gana apenas y llamé a mi hermano y en ese momento mi hermano ya tenía celular ¿se acuerdan de esos celulares tipo zapatos así enormes ¿no? que solamente lo tenía la gente que traía dinero y en mi país había unos aparatos de telefónica que eran los ring se tenía que meter unas monedas negras ¿no? y que te daban solamente para hablar un minuto creo de la celular y costaba un sol o sea era una decisión mi pasaje de regreso o me aviento y veo cómo lo resuelvo y me atreví le tuve que hablar a mi hermano muy rápido muy rápido porque era un minuto nada más por celular le dije acabo de conseguir un trabajo muy rápido con unos mexicanos me están diciendo que me tengo que afiliar pero que le hablé tan rápido y digo bebe bebe ¿qué pasa? ¿qué pasa? mira necesito que me prestes le voy a hacer una matemática simple la inscripción era 160 pero ya el producto estaba funcionando en mí entonces le dije préstame 200 ¿por qué? dije bueno mi pasaje pues me regreso en taxi mal que no sé cuánto y también pago mi inscripción pues si vas a pedir pide completo ¿no? ya estaba funcionando el producto ¿no? y le dije bueno necesito que me prestes 200 soles a ver a ver a ver me dijo ¿cómo? que para trabajar te cobra aquí le han dicho eso ¿cómo que va tienes que pagar? ¿no? ¿cómo que? y tú conoces a los mexicanos ¿desde cuándo? desde ahorita ¿y conoces las oficinas? no ¿y dónde están? en México ¿y conoces al dueño? no tenía todas en mi contra mi hermano me dijo yo no entiendo qué tipo de trabajo es y le dije algo que ha cambiado cambió todo le dije mira mira hermano yo lo único que necesito es que me prestes porque yo sé que si yo me pongo a hacer este negocio esta oportunidad será mi éxito si no yo asumo mi fracaso pero necesito la oportunidad creo que me dio me sintió tan convencida que me dijo bueno anda a mi casa él estaba en su trabajo anda a mi casa voy a avisar para que te presten este la plata y ya así que dije bueno me fui caminando me fui caminando como 20 cuadras además tenía tiempo porque Irma había dicho que a las 4 de la tarde ajá y me fui caminando recogí el dinero regresé en taxi ¿qué tal? ya estaba haciendo uso yo ¿no? de mi préstamo así que llegué ese día lo olvido no lo olvido porque es como si fuera ayer llegué 5 para las 4 a la esquina de ese lugar y me puse a pensar y dije bueno voy a esperar que falte un minuto para ir a tocar la puerta porque no vaya a pensar de que tengo que estoy muy ansiosa ¿no? fíjense el ego ese es el ego nuevamente el ego ¿no? decir ay no se vayan a creer de que yo necesito mucho claro que sí necesito mucho por supuesto y la cosa es que llego 4 en punto Héctor me abrí la puerta regresamos un montón dos de todos los que nos íbamos a inscribir que eran cinco y este y así empezó la historia tuvimos un súper entrenamiento y ese día me afilié como mi hermano me había dicho de que de repente es una estafa te van a robar te van a engañar tú no los conoces te piden la plata se van corriendo y nunca más regresan y todo yo no le quería dar el dinero a Héctor ya se lo he dicho por si acaso por eso te lo cuento no le quería dar el dinero porque dije bueno por lo menos no le voy a dar el dinero hasta que no me dé el comprobante la maleta el kit el contrato y Héctor a cada rato venía y me decía si tienes para escribirte ¿verdad? y yo lo miraba y decía sí sí pero no te voy a dar la plata así que estuvo como 15-20 minutos dando la vuelta y cuando Irma voltea y me dice Angélica entonces te vas a escribir sí le digo sí me voy a escribir sí me quiere escribir entonces dame la plata pum le solté la plata a Irma ¿qué tal? salió volando la plata porque creo que Irma tiene un poder de convencimiento que y agarró la plata y le dijo toma Héctor tráete un kit yo dije tráete un kit del otro cuarto no vi que se abrió la puerta de la calle y se fue han sido los 25 minutos más fuertes porque dije uy Dios mío uy Dios mío ahora sí se fugó uno pero por lo menos tengo la hermana acá ¿no? y yo miraba a ver ¿qué agarro? ¿cómo me defiendo? y qué sé yo todos los miedos que uno puede tener pero bueno Irma creo que se dio cuenta y comenzó a ver anoten acá hay hojas anoten el magnus creo que habló media hora del magnus ¿no? y yo miraba por el rabillo y decía ¿qué hora se abre la puerta? hasta que se abrió y entró Héctor sudando y todo porque luego ya me contaron que ellos tampoco tenían para invertir en un kit ¿no? todos estábamos empezando y así empezó mi historia llegué a mi casa como a las 8 de la noche mi hermano había llamado a preguntar ¿tu mamá no llega? no mi mamá no ha llegado todo el día no está acá y no sé cuánto ay porque está con unos mexicanos y que de repente ¿qué puede pasar? como que me van a secuestrar si yo no tenía nada más misia ¿qué me van a secuestrar? entonces pero estaba preocupado ¿no? hasta que yo llegué llegué a esa hora a mi casa en la noche y fíjense qué importante lo que tú profetizas dices o determinas llegué muy contenta emocionada por supuesto déjenme decirles que toda la tarde sirvieron Magnus cafecito tecito power Magnus otra vez Optimus o sea hice degustación de todos los productos así que llegué pero estaba yo ya te invitarás ¿no? entonces llegué a mi casa y le dije a mi mamá mi tío me está llamando que dice que has pedido plata que unos mexicanos que no sé cuánto dije sí, sí, sí voy a empezar este negocio esta oportunidad y nuestra vida va a cambiar tú vas a mejorar el asma voy a tener dinero para los estudios para las carreras porque mis hijos iban a empezar ya estudiaron en la universidad entonces que es el sueño de ellos para mí era la pesadilla porque yo decía Dios mío y ahora ¿cómo le hago? ¿no? y este y así empezó mi historia y algo muy importante que me dijo Irma no permitas que nadie robe tus sueños y no escuches nada negativo durante los primeros 90 días ¿no? y eso fue lo que sucedió fue profético toda noche creo que hablé 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 estaba emocionada y me dijo mañana tiene que estar acá a las 9 de la mañana ven Angélica tiene que estar acá y le dije yo tengo que hacer pero está bien está bien voy a ir llegué y me dijo ¿cómo estás Angélica? muy bien ¿dormiste? no no he dormido toda la noche perfecto me dijo ya tienes testimonio listo con eso estás lista para empezar esta oportunidad y era verdad ya sabía que el manus te quita el sueño ¿me entiendes? yo tenía la primera testimonio y así empecé mi vida mi vida en Omniline a los pocos días le dije yo a Héctor Héctor pero yo no hablo con nadie eso es muy regonzosa y me dijo bueno entonces se acabó tu negocio digo ¿cómo que se acabó mi negocio? todavía tengo que devolver todavía lo que me han prestado y no sé cuánto entonces toma el producto y comienza a hablar con la gente tiene que volantear tiene que poner un anuncio y todo lo que ustedes han escuchado que nos recomiendan nuestros mentores nuestros líderes que tenemos que hacer y le pregunté a la semana le dije Héctor a ver dime ¿quién está ganando dinero? y me dijo ¿en Perú? nadie ok ¿y quiénes ya ha ganado ya cobra cheques? ¿en Perú? nadie y entonces los bonos ¿quién se ha ganado? nadie tú puedes ser la primera ok o sea ¿y los viajes? ¿quién ha viajado? nadie nadie ha ido a México más bien nosotros nos hemos venido de México para trabajar en Perú entonces ahí tienes en la vida una decisión que tomar dije bueno mejor les creo a ellos total ya tengo un kit ya tengo un proyecto ¿no? y mejor decido hacerles caso ajá porque de la otra manera en quedarme en el miedo en el temor en la duda o decir ¿sabes qué? cuando ya ganes me llamas me avisas ¿no? otra vez regreso dije no bueno si voy a empezar voy a empezar no ha sido fácil hacer algo que nunca has hecho aprender a movilizar tus emociones empezar a contactar personas de una manera diferente hacer cosas que nunca hiciste también poner un aviso contestar un teléfono y cosas así pero estoy completamente segura que todo lo que empecé a hacer que era nuevo todo lo que he hecho ha valido la pena ¿no? entregarme a hacer de la oportunidad todos los días ¿no? y pasaron 45 días y la empresa me llama y me dice ok señora Angélica tiene un cheque y dije wow un cheque es cierto es verdad si pagan si pagan ¿no? y de cuánto es mi cheque recuerden que yo pedí prestado 200 sales y mi cheque en los 45 días era 118 soles ajá pero a mí me emocionó porque porque yo le dije a mi hermano porque anuncié a toda mi familia de que ya iba a cobrar mi primer cheque ¿qué tal? un 15 de julio nunca me olvidaré un 15 de julio por supuesto que todo el mundo ay Angélica va a cobrar de su empresa mexicana que no sé qué que no sé cuánto y cobré la mitad de lo que había pagado pero yo me emocioné porque dije bueno mi trabajo ahora es ponerle ceros a este cheque no a la izquierda sino a la derecha y comencé a trabajar me gané un primer bono y a los 90 días aquí este pechito se fue a México ¿qué tal? mi hermano nos persiguió hasta literal nos persiguió hasta el aeropuerto le pidió fotocopia del pasaporte a Irma porque dijo a dónde a dónde le están llevando no sé trata de blancas órganos todo lo negativo lo malo que por amor muchas veces la gente que nos ama nos quiere proteger porque tiene miedo y se entiende Irma con mucho gusto le dio la copia hasta el día de hoy tengo la copia del pasaporte de Irma y más o menos para decir a quién tenía que denunciar ¿cómo se llama el señor dueño? Jorge Bregara ¿no? Jorge Bregara ¿qué? para poder hacerle la denuncia acuérdense que mi hermano era abogado ¿no? abogado me dijo mejor me voy a quedar acá en la puerta del aeropuerto porque seguro como te van a engañar acá voy a estar yo para esperar que salgas se cansó porque nunca salí y me fui y me fui a Guadalajara llegué hasta Guadalajara y escuchen esto es muy importante darse la oportunidad de viajar de ir y conocer donde todo empezó yo conozco la tierra del estadio porque cuando yo empecé no había estadio solamente había una carpa a un costadito pero Jorge Vergara hablaba que el estadio así que el palco así que la cancha así que acá no sé cuánto y yo miraba y decía pero yo nomás veo pura tierra pero pero yo le creo le creo todo lo que está diciendo estuve cuando puso la primera piedra y todo lo que yo le he escuchado a Jorge Vergara decir que iba a suceder sucedió todo lo que Omnilay ha ofrecido que vamos a lograr lo ha logrado tengo la certeza absoluta ¿no? de que Omnilay siempre siempre se vuela la barda de todo lo que nos ofrece ¿no? y me emociona mucho eso yo vi mi futuro en esa carpa donde había un montón de personas como 3.500 hoy día tenemos reuniones de 15.000 en un estadio espectacular ¿no? y a mí me tocó comerme la tierra porque cuando yo fui fui invitada también Irma y Héctor estaban en su proceso de invitar no había el autobús no había hora que uno va a alquilar su carrito no pero me acuerdo y me emociona saber que he comido la tierra del estadio porque teníamos que salir hasta la avenida ¿no? para tomarnos un bus ¿no? pero cuando uno está emocionada empezando eso es lo que menos que acuerdas eso no te hace sufrir te emocionaba lo que iba a suceder y por eso le digo que todo vale la pena no estaba virando lo que no tenía estaba emocionada por lo que iba a llegar y bueno ha sido todo un camino de aprendizajes de emprender mi familia me decía todos los días Omilai todos los días Omilai a cada rato Omilai a mí me decían cuando había reuniones de familia vas a venir pero por favor no hables de Omilai ¿no? ¿a quién le ha pasado eso? ¿sí? porque no eres bienvenida ¿y qué creen? hemos ido al año nuevo y todo bueno ya no voy a hablar de Omilai por favor porque tú quieres inscribir a todos mis amistades de todo lo que es Omilai y de Omilai y ya bueno pues no no voy a hablar y pasó un año nuevo ¿no? que mi cuñada me dijo Angélica ¿no has traído este ese es tu producto ese porque tu hermano está medio así porque ha tomado y yo sé que tú dices que el mango no sé para la resaca para que se ponga bien y yo la quedé mirando y le dije sí sí he traído aunque me han prohibido pero he traído ya ya me dijo dame para acá bueno año nuevo a las 3 de la mañana yo tenía un grupo de personas todos tomando jarras de mango y yo hablándole mi testimonio ¿no? de que había viajado y qué sé yo y yo yo dije a mí me dijeron que no hablara pero me han pedido el producto y ya pues no puedo ir en contra ¿para qué preguntan? ¿no es cierto? entonces eso es algo que les puede suceder a muchos la verdad pero tienes que tener la fortaleza de entender de que los no o los que no quieren o los que no se quieren no son para ti ajá a mí claro que sí me ha dado cólera me ha dado enojo cuando yo volanteaba y la gente tiraba mi volante hasta que entendí que la persona lo hacía no para mí no por mí no era personal esta persona todavía no ha entendido o no desea hacer un cambio en su vida y eso te hace que uno tenga mayor suavidad en entender a los demás y bueno ha sido todo un proceso gracias a mis primeros cheques mis facturas de la empresa mi hija estudió en una academia bueno tengo hijos maravillosos mi hija me dijo mamá yo quiero estudiar en esa universidad digo por favor no te puedes fijar una universidad más económica no 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 ella se fue la más cara de toda ciudad me dijo pero yo voy a estudiar pero me voy a ganar la beca por favor que no sé cuánto le digo bueno ya tú haces tu parte y yo haré mi parte y gracias a mi factura de Omnilay por eso yo tengo tanto agradecimiento Omnilay muchísimo agradecimiento porque había pasado un par de años apenas y mi hija ingresó a la universidad en buenos lugares y me dijeron tiene que ir a hablar con la asistenta social a ver si aplica la beca o tiene que pagar el costo más pequeño de esta universidad dije Dios mío cuánto será el costo más pequeño de esta universidad y llevé y dije la verdad dije gano tanto estos son mis ingresos de la empresa ¿no? estoy empezando entonces usted me dirá y mi hija cómo ha salido ¿no? mi hija está en los primeros lugares vamos a aceptar el proporcionarle una beca casi del ochenta por ciento usted va a pagar el veinte por ciento Dios mío salí con una felicidad una emoción muy grande ¿no? y un compromiso más todavía dije guau de acá yo me tengo que agarrar porque a mi otro hijo le tocaba postular o ingresar el otro año y yo no sabía que había una ley miren fíjense todo lo que uno va aprendiendo ¿no? que si otro hijo ingresa a otra universidad por derecho no puede no pueden cobrarle más que el hermano mayor y ahí me enteré dije ay Dios mío gracias haga usted mismo proceso asistenta social por favor esta es mi verdad mi recibo de luz de agua yo estoy sola yo mantengo a mi familia y vámonos también entonces cómo no agradecerle a Omnilife que ha cambiado tu vida tu oportunidad la historia de tus hijos gracias a Omnilife le he dado educación maravillosa ellos han hecho su parte por supuesto hemos sido un gran equipo y cuando yo digo un gran equipo no es que todos tengan que hacer lo que tú haces porque a veces yo escucho ¿no? que la gente sufre ay que si mi marido no me ayuda no voy a hacer nunca nada si mi hijo no se escribe no me va a ir bien cuando toda mi familia se inscriba ahí recién voy a tener éxito voy a hacer diamantes ¿sí o no? y señoras y señores esto no es así porque la decisión de tener éxito es tuya nada más para que le sirva de consuelo hasta el día de hoy mis dos hermanos nunca han hecho el negocio no se ha inscrito no toman el producto nunca 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 pero eso no ha dejado de que yo me convierta en una diamante ¿me entienden? entonces el éxito no está en lo que los demás determinen sino en lo que tú determinas ajá hasta el día de hoy mis hermanos no entienden ¿no? por supuesto que pasaron unos cuantos años cuando ya ya comencé a tener más resultados ya comenzaba a viajar y ser respetable eso anótenlo por favor y ser respetable mi negocio independiente porque tú quieres ay es que nadie me hace caso nadie me cree claro porque estás un año dos años cinco años en lo mismo de Omnilife 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 y nunca tienes plata nunca viajas nunca ganas nunca nada y claro que te van a decir oye tú con tu Omnilife y no te veo que no te vas pero ni a la esquina ¿estás de acuerdo? y no que te ibas a ser millonario entonces la gente necesita que tú le demuestres que de acá vas a cambiar tu vida ¿no? y vas a mejorar tu economía yo comencé a pagar las universidades mis hijos mis hermanos comenzaron ah sí no está bueno tu empresa mexicana ¿no? sí está bueno porque cuántas veces me dijeron ah esto esto no dura más que dos años ya fue tres ¿no? ahorita se van ¿quién va a comprar esa vitamina? tú eres nutrióloga vas a matar a alguien ahí me vas a buscar a mí como abogado vas a ver tú me han dicho de todo de todo pero como me dijo Irma y Héctor no escuches la gente que ni siquiera sabe ni entiende tu proyecto laboral no tiene por qué opinar ¿me explico? y tú les tienes que demostrar entonces he hecho mi negocio respetable el día de hoy por supuesto mis hermanos siempre me han dicho ahora hace más de más de 15 años me dicen qué bueno que nunca nos hiciste caso qué bueno qué bueno porque muchas veces me dijeron ya pues oye ponte a trabajar en algo más más seguro qué sé yo yo nunca les hice caso y gracias a Unilife incluso he tenido el privilegio el honor la emoción de hasta de apoyarlos y eso me emociona mucho porque mi hermano me dio la mano para empezar y yo he podido darle la mano ¿no? y confían y creen absolutamente y me mandan aplausos ven mi éxito mi resultado ven cómo he crecido pero si tú le preguntas y le dices como ya me pasó hace un par de años ¿no? ay mi hermana que nos ella trabaja en una empresa creo que es Esmeralda Platino ni siquiera saben qué son ¿se dan cuenta? ¿no? porque no entienden pero eso a mí no me lastima ni nada para nada solamente lo agradezco pero lo dicen con mucho orgullo ¿me entiendes? entonces eso es algo muy importante hacer respetable tu negocio y por supuesto mis hijos aman a Unilife respetan a Unilife porque con Unilife hemos comido hemos logrado hemos viajado y somos lo que tenemos hoy ellos han aprendido a viajar gracias a Unilife hoy saben que viajar es algo maravilloso muy bueno pero de algún lado lo aprenden ¿entienden? entonces te conectas con el éxito estoy muy orgullosa de ellos mi hijo el segundo es escritor se ganó el primer lugar del premio de literatura del Perú ¿no? porque hay una conexión muy grande con el éxito no porque tiene que ser diamante de Unilife él puede ser exitoso en lo que hace y siempre me han escuchado decir que no hay límite y que nadie te robe tus sueños y que te apasione lo que haces y eso perdonen la palabra pero lo han mamado casi entonces cuando mi hijo el menor me dijo mamá tengo un sueño y quiero estudiar tal cosa le dije ay que lindo hijo ya habían pasado pues más de 10 años yo en Unilife yo ¿no? más de 10 por supuesto y tengo un sueño ¿qué cosa? quiero ser director dramaturgo y no sé qué y esa carrera no hay acá digo ay que pena no pero hay en Argentina ah que bien ¿no? sí lo único que tengo que hacer es matricularme allá y vivir allá y pagar allá y hacer todo allá así que como tú siempre dices y te escucho nunca permitas que nadie robe tu sueño y ese es mi sueño entonces Angélica Flores calladita la boca nada más dijo amén tengo que cumplir ¿no? y ser congruente con lo que comparto digo y vivo y mi hijo estudió en Buenos Aires tres años gracias a Unilife ¿no? en una universidad privada también y bueno entonces cada uno tiene que agradecerla ¿no? mi hija mayor es una una CEO de alto rango de una transnacional de acá pero todos estamos conectados con que no hay límite que el éxito depende de ti lo que tú quieras lograr y apasionate por lo que haces disfruta y comparte ¿no? y comparte por supuesto que las escuelas me han ayudado mucho a ser la persona que hoy soy me he sacado muchas mochilas porque cuando yo llego a Unilá llego con muchos dolores con muchos sinsabores con muchos resentimientos muchas emociones ¿no? me había incluso hasta prometido que nunca más no quería saber nada de los hombres martillo cuchillo peleo contigo y esas cosas que decimos las mujeres a veces cuando estamos con bronca ¿no? y me reconcilié conmigo ¿no? liberé cosas perdoné ¿no? me perdoné cambié también yo misma florecí para mí hice mi trabajo también y es un trabajo de cada día ¿no? y las escuelas me han ayudado muchísimo muchísimo a ir picando la piedra ¿no? la piedra de mi corazón número uno que había que es importante cuando tú dices algo es muy fuerte cuando tú te determinas esto jamás lo haré esto no todos son iguales no eso no tiene que abrirse y gracias a a que evolucioné me di permiso de volver a enamorarme pero esta vez no me escogieron yo escogí ¿qué tal? está bueno ¿no? porque uno va cambiando la visión uno va cambiando y entendiendo qué necesita para la vida ¿no? y a veces con la parte de la inmadurez de la juventud hay cosas que tú no analizas pero luego la sabiduría humana y el aprendizaje te hace aprender de ti y saber a dónde llegar y buscas ¿no? lo que realmente es para ti y conocí a Jorge conocí a mi esposo nos conocimos por internet por si acaso y a veces la gente dice no te puedo creer sí es que hay muchas historias muy feas ¿no? del internet pero yo tengo un trato con Diosito le dije Diosito yo voy a ser bien obediente tú me cuidas por favor y eso fue lo que hice pero fíjense igual tenía miedo ¿no? y hice una carta para mí para mí que me enseñaron en la escuela y dije bueno si yo me enamoro de alguien que sea con los siguientes requisitos ¿qué tal? con los siguientes requisitos y todos mis requisitos han sido cumplidos al 100% bueno después ya se lo conté a Jorge de mis requisitos y todo eso pero cuando uno está conectado con esa parte lo mejor tiene que llegar a ti tuve miedo sí tuve mucho miedo el reaprender muchas cosas y y darme el espacio ¿no? aprender que yo soy una persona que puedo salir adelante pero que también soy una persona que puede tener alguien a su lado que puede compartir su vida ¿no? y y llega la persona correcta y precisa así que tenemos con Jorge más de 15 años de casados imagínense y los dos muy claramente después de un año de estar en de noviazgo el que él venía de Argentina que yo iba para allá y todo ya yo tan clara y dije bueno le digo ya no estamos para noviecitos ni para esas cuestiones nos casamos nos casamos y si quieres estar conmigo te tienes que venir a Perú y me quieres acompañar a hacer este negocio excelente se fue dije uy ya no y como al mes y medio bueno todos los días hablábamos pero como al mes y medio un mes de septiembre me acuerdo me dijo hola ¿cómo estás? que no sé tu curchito que no sé qué ya ya yo ¿no? estoy yendo a Perú y dije ay ya que bien ¿cuántos días te queda? me quedo para siempre porque me voy a ir a casar contigo tú sabes que te digan que te vas a casar contigo cuando tú tienes 45 años negociada es otro lote ¿qué tal? así que eso ha pasado somos más de 15 años juntos la emoción es que a él le encanta con mi life le encantan los viajes le encanta lo que hacemos es un apoyo para mí impresionante muy fuerte el logístico de todo y hay Pati que sabe que hemos viajado él está encargado de todo siempre está preocupado de todo ¿no es cierto? y somos gran compañeros ama a mis hijos mis hijos lo aman lo recontra aman ¿no? mis nietos él es su abuelo presente por supuesto y fíjese lo que puede una decisión transformar tu vida ajá y darse uno la oportunidad aunque las experiencias no sean siempre las mejores pero uno tiene la oportunidad de hacer los cambios ajá todo ha sido diferente no crean que ser diamante o lograr cosas es facilísimo tiene sus procesos sus aprendizajes he perdido a veces calificaciones ¿no? ha habido momentos de levantada de logros hay momentos de caída pero eso es un proceso ¿no es cierto? es un proceso y está bien siempre tienes la oportunidad de volver a empezar de volver a reintentar ¿no? y decir bueno ok me salí un ratito de la carretera pero otra vez estoy aquí aquí adentro ¿no? y me emociona tener la familia morada que tenemos me emociona estar en este grupo humano de vida y es un privilegio yo pienso que la gente que estamos somos gente especial y lo digo con humildad no lo digo con soberbia somos gente diferente porque hacemos cosas diferentes trabajamos de manera diferente hoy con la pandemia me llené de pánico ¡oh! no saben me llené de pánico y dije ¡wow! ¿y ahora cómo le hago? y me duró tres horas tres horas porque dije bueno está bien tengo pánico 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 pero ¿qué hacemos? tengo que hacer algo ¿no? no me puedo quedar quince días veinte días lamentándome de las cosas tengo que tomar acción aunque me dé miedo me tengo que atrever o buscar cómo lo resuelvo ajá entonces tenemos que poner en marcha todos tenemos talentos habilidades increíbles ¿no? ahora yo le decía antes a Luis Ángeles trabajo más que nunca ando más conectada que nunca ¿no? creo que nunca he estado tanto tiempo pero ya le agarré el saborcito ¿se dan cuenta? y qué bueno que pasan las cosas fíjense porque si no hubiera pasado esto de repente todos seguíamos caminando en nuestra vida virtual ¿no? pero nos puso a todos como una gran lección de o aprendes o aprendes ¿no? y ahora ¿por qué crecemos tanto? impresionante impresionantemente porque ahora estamos todos conectados ¿no? yo antes no podía de entrenamiento en Italia que tengo una súper gran organización en Italia en Argentina en Ecuador por supuesto porque tenía que planear mi viaje mi gira ¿no? toda esa onda ¿ahora cuál gira? ahora todos nos metemos acá ¿no es cierto? y podemos compartir y podemos aprender y vamos avanzando y vamos evolucionando y estamos súper conectados así que hay que darle gracias a la pandemia hay que ser agradecidos aunque sea eh penoso que haya gente que haya gente que se haya tenido que ir entre ellos el papá de mis hijos se fue fíjense ¿no? que Dios lo tenga en su gloria le mando muchas bendiciones ¿no? ha sido muy difícil porque no poder abrazar a mis hijos en este momento porque no podíamos estábamos todos en casa es un reto muy grande muy grande pero tenemos la fortaleza para salir adelante y ni modo pues no o sea las cosas que pasan pasan y nada más hay que seguir adelante ¿sí? hay que seguir adelante y seguir avanzando ¿tenemos planes? sí, claro tenemos planes tenemos motivaciones tenemos pactos mentales yo tengo un pacto y con esto voy a acabar yo tengo un pacto conmigo para que vean que uno puede hacer pactos conmigo yo tengo planeado mínimamente vivir los siguientes 30 años ¿saben por qué? porque tengo una agenda mental y emocional quiero estar eh en el crecimiento de mis nietos tengo nietos maravillosos tengo mi última nieta de 6 meses que la he visto crecer virtualmente virtualmente porque ya saben no se podía uno aprazar ni apapachar ni nada pero tengo planeado estar en sus ceremonias quiero estar cuando se casen quiero estar cuando tengan un hijo quiero estar y para eso me cuido para eso trabajo para eso me proyecto cuando tú no tienes en tu corazón y en tu mente una agenda da lo mismo va a pasar el camión y te va a llevar pero si te dices un momentito un momentito yo tengo planes no o sea yo sí todavía tengo proyectos quiero lograr más cosas quiero cambiar el auto quiero tener otro bien tengo planeado cosas entonces cuando uno llena su agenda mental y emocional tienes claro que necesitas prender el encendedor y decir bueno vámonos con rumbo y destino determinado y ovni life es el mejor avión para que lleves adelante todas tus metas así que yo los invito yo los invito a que se proyecten yo estoy admirada emocionada y los jóvenes cómo avanzan el día de hoy qué bueno qué emocionante qué emocionante y sé que lo que me pasa a mí les va a pasar más rápido a ellos y eso me emociona me emociona impresionantemente yo aunque sea me he demorado 24 años para ganar 20 mil dólares mensuales aunque sea y estoy súper agradecida con ese dinero que llega con tanta bendición si yo una persona de 62 años ajá puede ganar eso imagínense lo que va a pasar cuando tenga 70 cuando se tenga 75 y véngase no más hijito véngase el dinerito ¿no es cierto? excelente entonces pónganle destino a sus sueños pónganle metas ajá y y y logren muchas cosas pero hagan una agenda primero de lo primero yo entré por cubrir necesidades por ganar 10 dólares todos los días ¿no? por pagar las universidades llegaba el cheque tenía que pagar no podía en ese momento pero todo llega un momento que todo se va resolviendo todo se va resolviendo hasta que llega el momento en que ya puedes vivir tranquilo y comienzas a plasmar tus sueños ¿no? y a cubrir cosas que deseas también así que los quiero invitar a eso todos tenemos la oportunidad de tener el éxito y de tener amor de tener felicidad y de poder compartirla con la gente que nos rodea no sé si hablé mucho ya los cansé no lo sé pero bueno yo sí he sido muy feliz muchas gracias muchas gracias Pani oye Angélica nos tienes así o sea así fue sabiduría pura o sea de verdad muchas gracias este fue delicioso yo les dije que escucharla hablar es delicioso porque habla además con una pasión con una tranquilidad con un entusiasmo entonces de verdad muchas gracias mi querida amiga por haber aceptado la invitación fue fabuloso escucharte me quedo con muchas cosas de ti muchas yo creo que todas nos viste anotando todas estamos muy entusiasmadas de escucharte porque son 24 años de experiencia con la misma oportunidad que tenemos todos los que estamos en esta sala y como le decía al comienzo tu presente es nuestro futuro solamente es continuar seguir siendo obedientes las presentaciones martes, jueves y sábado con invitados tomarnos el producto lo que nos han enseñado nuestros mentores y nuestros líderes entonces solamente es cuestión de continuar un día sí y el otro también eso es todo la importancia de trabajar tan fuertemente en nosotros que es donde radica todo si trabajo en mí puedo proyectar muchas cosas buenas entonces de verdad mi querida amiga Pati disfruten su vida agradezcan su vida agradezcan lo que tenemos lo que llega y siempre pedir ayuda estar en zona de reto tener la humildad de seguir aprendiendo siempre y siempre estar en las calificaciones porque tu ejemplo es muy importante también ahora nos vamos a París no importa qué fecha pero vamos a estar en París París está ahí o sea no va a desaparecer a veces me preguntan ay pero ahí está ahí está no pasa nada no pasa nada y hay que continuar ahora en febrero estoy segura que muchos de ustedes se van a dar la oportunidad de ir al estadio a la planta a Guadalajara donde todo empezó donde todo empezó yo soy una privilegiada mi primer viaje en avión de Omnilay fue con Jorge Vergara nunca lo olvidaré de verdad amo mucho a Jorge lo quiero mucho lo respeto mucho lo siento conmigo todos los días yo también me encomiendo a él porque él ha cambiado mi vida y la de millones de personas hoy tenemos a los fantásticos que nos están llevando como cometa rápidamente avanzar y ya ¿no? o sea yo a veces le digo a Diego espérate espérate que ahí yo también me voy acuérdate que tengo más de 60 pero ahí le sigo ahí le sigo se ríe ¿no? y de eso se trata el reto de la vida así que disfrútenlo pónganse metas y escuchen la gente que está logrando siempre escuchen a la gente que está donde tú quieres estar así es y eso es lo que te gusta muchas gracias Pati estoy muy emocionada muy contenta ¿no? y siempre estoy para todos siempre el primer día que lo que yo hago es abierto para todo el mundo todo el mundo es muy bienvenido así que el domingo voy a estar con Nacho imagínense voy a estar con Nacho también en nuestro entrenamiento para compartir porque todos tenemos siempre mucho que dar así que muchas gracias por su tiempo les agradezco un montón su tiempo para mí es un honor verdaderamente ¿sí? y gracias Pati dale mis gracias a Leo también y acá estamos siempre en esta familia extendida nuestra familia morada muchísimas gracias y gracias por la de todos ustedes a mi equipo también muchas gracias gracias amiga con esto vamos a terminar de verdad muchas gracias con dos cosas yo te quiero invitar a que ahorita antes de que te vayas a dormir de verdad bendigas esta oportunidad que llegó a tu vida de verdad bendísela te va a cambiar la vida te aseguro si ya vendiste un producto ya sabes vender si ya afilias una persona ya sabes afiliar solamente es cuestión de hacerlo todos los días pero con mayor intensidad y con un objetivo y un propósito claro de resto ya está y mi querida amiga a todos los que están en la sala confiando en nuestro padre amado el y y y y y y